Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí me tenéis cogiendo espárragos trigueros. Este es el manjar ahora de la primavera, ya sabéis. Los espárragos de abril, para mí, y los de mayo decían que espalamos. Era lo único que ya los pobres que se comían los buenos. Bueno muchachos, los espárragos sabéis, como os digo, que es uno de los manjares, los espárragos silvestres, uno de los manjares que hay en la primavera, en nuestros montes. ¿Dónde se cogen? Generalmente lo ideal es, pues, debajo de las encinas, las carrascas y árboles parecidos, que es donde se suelen encontrar más las espárragueras un poco a la sombra. Hay algunas que crecen también en los lindazos y demás, pero generalmente, en habiendo un poquito de sombra es cuando, digamos, mejor crecen. Vamos a ver, bueno, las espárragueras, aquí veis. Las espárragueras, que en realidad la espárraguera es, digamos, un espárrago, que si no lo cortas, pues, sigue creciendo, se pone duro y demás. Esto tiene un bulbo debajo, que, bueno, va echando distintas ramas, digamos, del mismo bulbo, por decirlo de alguna manera. Aquí veis, por ejemplo, ¿lo veis? ¿Veis todas estas ramitas? Pues todas estas son de la misma espárraguera. Daros cuenta que los espárragos siempre estarán, pues, eso, cerca de lo que es el brote, de donde salen estas ramitas, o sea, por aquí, alrededor, incluso en el medio, porque sale de la misma cepa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que si no lo cortas, pues, eso, esto no se cortó y creció otra vez. Por ejemplo, aquí tenéis un espárraguito. Aquí lo veis. Hay unos que, bueno, crecen más, otros crecen menos. Bueno, según cuándo llegues, si ha crecido mucho, hombre, si está muy finito, muy finito, muy finito y muy pequeño, pues, no se coge y se deja de crecer. Si no lo coges tú, pues, otro lo cogerá. Pero, ya de que están así, pues, generalmente, se va, se coge así, se va, ¿lo veis? Se va clavando la uña hasta donde salta, que es donde está más tierno. Y, bueno, muchachos, pues, es lo que os cuento. El sistema es este. Echar debajo, por ejemplo, debajo de los olivos, también se suele, suele haber muchos. Pero, ¿qué pasa? Que en este tiempo, debajo de los olivos, hoy en día, echan un montón de herbicidas y demás. Y, claro, al echar esos herbicidas, pues, es menos aconsejable coger. Si bien, bueno, si le ha caído herbicida, digamos, a las parragueras o incluso al espárrago y demás, pues, lo vais a ver seco, dañado, enfermo. Y si están sanos las olivas, pues, bueno, se trata simplemente, luego de lavarlos bien, no pasa nada, no ocurre nada. O sea, ya os digo que los herbicidas y demás, donde caen, se nota al instante, y, bueno, contra más días pasan, más va arrasando, más va quemando la vegetación. Hoy vamos a hacer un, bueno, vamos a hacer el vídeo de otra forma, y después de verme en el campo, cogiendo los espárragos trigueros, pues, vamos a hacer aquí una recetilla. Y vamos a dar, pues, eso, unos apuntillos, bueno, para lo que es beneficioso. Ya sabéis que no hay ninguna planta mágica, que porque eso te cure lo que sea. Bueno, en primer lugar, pues, es, como os he comentado, conforme los cogía, la forma de aprovecharlos para comérselos es ir saltándolos hasta que saltan. O sea, ya de que hacen así, ¿lo veis? Ya esto se puede utilizar, ya sabéis, tanto para composta como para hacer unos calditos que van a extraer la mayoría de sus beneficios. Sus beneficios que a nivel mineral, por ejemplo, pues van desde el potasio, el fórforo, el calcio y, por supuesto, el magnesio. Ya sabéis que, bueno, hay muchas formas de consumir los alimentos. En realidad, aunque este alimento es, bueno, muy bueno, digamos, para dietas de adelgazamiento, es un gran diuerético y, bueno, como os cuento, aunque es bueno para eso, quizá la receta de hoy no sea la más adecuada para adelgazar. Estos más grandes luego, pues quizá los haga o bien cocidos al vapor o algo por el estilo, porque es cuando, bueno, más le podemos aprovechar sus, digamos, sus propiedades. O sea, daros cuenta que las plantas, los alimentos que hay en cada planta, si los hacemos, digamos, cocidos, cocinados de cualquier tipo, en realidad pierden, digamos, muchos de sus nutrientes al cocinarlos. Por lo que, como mejor se consumen, es crudo. Pero, claro, no todos los alimentos, todas las plantas, digamos que se pueden comer crudas. Entonces, ya os digo que los espárragos, como mejor los aprovecharía y sería, bueno, pues, al vapor, cocidos al vapor con un chorroncito de aceite y tal, unos ajitos picados y estarían estupendos. Pero vamos a hacer, aunque es una cosa que no me gusta, en realidad los fritos los tengo prohibidos por mí mismo, prácticamente, pero siempre hay alguna cosilla que, bueno, que se escapa. Y, bueno, vamos a ver cómo hacer un moje de espárragos, que les decimos por aquí, por mi tierra. Y para eso, pues, necesitamos, pues, sobre todo los espárragos, si no, no sería un moje de espárragos. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ese mismo moje con pescado. Pues entonces, es moje de pescado. O sea, en realidad, es el moje lo que es más tradicional. Luego, las cosas que se le quieran añadir es aparte. Entonces, como ya os digo, tiene esas propiedades medicinales y alimenticias, como ya os he dicho, en su aportación mineral a nuestro organismo. Así como también, pues, tiene mucha vitamina A, mucha vitamina C y distintas vitaminas B. Ya sabéis que hay distintas B1, B2, B... Pues, bueno, tiene distintas vitaminas B. Y, bueno, muchachos, pues, ya que tengo aquí todo más o menos preparado, vamos a ir viendo cómo hacer esto. En primer lugar, como os he dicho, los fritos no me gustan. Una de las formas que hay de, digamos, extraer de los alimentos, de muchos alimentos, por ejemplo, como en el aceite de la prima y de otros, digamos, otras plantas que os he mencionado, cómo extraer esa esencia de esa planta y hacer, por ejemplo, aceite de limón, echando el limón en el aceite. Una de las formas que hay de acelerar los procesos es que el aceite, digamos, esté a una temperatura un poquito más alta que lo que es el ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que el aceite en sí mantiene sus propiedades hasta una cierta temperatura y demás. Vamos a ir echando las cosas porque está el aceite, ya os digo, que esté flojito, lo veis, ni chisporrotea ni nada. Está el aceite muy flojito. Se ponen los espárragos. Aquí tenéis que le he picado también unas setas. Y bueno, aquí le vamos a ir dando una vueltecita. Un poquito de sal. Y bueno, vamos a ver. Aquí tenéis todos los ingredientes. Ya habéis visto que le hemos puesto los espárragos y las setas. Ya os digo que eso es opcional. Le podéis echar lo que vosotros queráis, sonfriéndolo un poquito. Vamos, no sonfreírlo, sino darle una vueltecita en aceite, como os digo, un poco templado. Hacedos cuenta que, como os digo, el aceite, hasta una cierta temperatura, mantiene muchas de sus propiedades. Pero si ya lo freímos mucho, pues, ¿qué pasa? Que pierde sus propiedades. Le voy a quitar un poquito. Pierde muchas de sus propiedades. Incluso, bueno, la vez que se ha quemado, pues prácticamente beneficiosa le quedan pocas. Entonces, se trata de ponerle el aceite a un poquito una temperatura, un poco este. Y le añadimos, como ya os he dicho, primero los espárragos y las setas le he añadido y ahora una cebolla picadita también. Ahí mantenemos. Ya digo, a fuego más bien bajo. Y lo tenemos aquí un ratito, dándole una vueltecita. Bueno, le voy a dar otro puntito, porque ahora como le he echado la cebolla... Se trata, ya digo, de rehogar aquí un poquito, con un poquito aceite, los vegetales. Daros cuenta, que como os he dicho, por ejemplo, con los restos estos, si queréis también, los espárragos es una forma de consumirlos que, bueno, no van a perder muchas de sus propiedades y además, las propiedades que, digamos, pierdan, las podéis aprovechar, es darles un herborcito también, o sea, prácticamente poco más que si es una infusión. Dejadlo un pelín, unos medio minuto que hierva y dejadlo un poquito en agua caliente y luego retirarlos y van a ser prácticamente como al vapor, pero daros cuenta que los minerales que pierda, digamos, el alimento, los vais a encontrar casi mayormente en el caldo, en la infusión, en el té, que vais a hacer de espárragos, por lo que lo vais a poder aprovechar tanto vosotros como vuestras plantas. Aquí tengo, pues tomate, que es tomate del embotellado, este año hay poco embotellado y, bueno, lo guardo así para que haya algún guisadito tipo de este y tal, o algún pisto y demás. Entonces, de que le hayamos dado ahí su vueltecita, daros cuenta que apenas, ya os digo, están sofritos, ahora mismo están con su juguito, tanto el de la cebolla, que suelta mucho juguito, las setas, el espárrago, el juguito que tiene es lo que se está haciendo, no se está friendo, que es lo que, bueno, más puede estropear sus propiedades. Como os dije, del romero es una planta que nos puede ayudar a prevenir, por ejemplo, el cáncer y muchas otras enfermedades, porque tiene muchísimos antioxidantes y mucha vitamina C. Y a partir de ahí, pues, es lo que os cuento siempre, muchachos, ahí me dice, teniendo una alimentación equilibrada, es lo más importante, tanto si se usa, ya digo, como estos espárragos que se pueden utilizar en dietas de adelgazamiento y demás, que, por supuesto, una dieta de adelgazamiento no significa que haya que comer de una cosa sola, ni de no comer, como muchas personas, se trata simplemente de poco a poco ir cambiando la alimentación y llevándola a una alimentación que nos haga alcalinizar el cuerpo y va a ser lo que va a eliminar tanto la posibilidad de enfermedades, como quizás esas grasas que, bueno, uno u otro le puedan estorbar. Y bueno, muchachos, ya veis cómo está esto, aquí veis que no están fritos ni nada, están aquí con una vueltecita. Y ahora le vamos a poner el tomatito. Aquí veis el tomate, que como os he dicho, le dan botes de estos de embotellado, que este año no ha habido mucho. Este año pasado los tomates con tanta calor salían las flores y se secaban en lugar de cuajar el tomatito. Luego ya, bueno, prácticamente en el otoño fue cuando se empezaron a coger tomates en muchos sitios. Y ya, claro, más pequeños porque las plantas estaban más agotadas, ya menos horas de sol y demás. Y bueno, muchachos, aquí veis, aquí veis más o menos alisado, un poco rehogadito, sin que estén son fritos, simplemente que se trague el caldo, le he echado, acabo de echarle los ajitos, picaditos, y ahora el jugo del tomate. Si es según, bueno, hay gente que le gusta digamos más trabado, más espeso esto, hay gente que le gusta más más caldocho. Entonces, yo le voy a echar ahora después un chorroncito más de agua. Ya digo que eso es sobre gustos. Que pegue un herborcito, ya os digo, si le queréis añadir un pelín de sal para vuestro gusto, le podía echar un pelín de azúcar, también como al pisto. Y bueno muchachos, pues de esto se trata. Aquí veis el resultado, más o menos. Esto ya se aparta. Cada uno lo que se lo coma como quiera. Si el que le guste mojar pan en estas salsas, es una especie de salsa, y el que no le guste, pues a cuchara limpia, que creéis que os diga. O sea, sobre gustos no hay nada escrito. Y bueno muchachos, pues ya hemos echado un ratillo aquí con el tema de los espárragos. Hemos visto una receta que ya digo, si los queréis utilizar para adelgazar, pues aunque no es una receta que digamos tenga mucha grasa, sí que se pueden utilizar los espárragos de otras formas digamos más saludables e incluso pues en los que se van a aprovechar sus beneficios y propiedades mejor. Ya sabéis, cocidos al vapor o incluso en un poquito de agua hirviendo, los echáis que peguen un pequeño bolcito, los sacáis que se queden un poquito tierrecitos y ya sabéis, un chorro de aceite, un poquito de ajo picado, un poquito de tomillo, en fin, ya aderezado a vuestro gusto y eso que se os digo siempre, pues aquí hemos visto las recetas del moje, algunas cosas del moje y ahora vamos a mojar muchachos, venga, somos uno, soy otro tú.